Bueno mis preciosas, les voy a hacer un haul hoy de unas cuantas cosas que he comprado en DM son todas preciosas, en realidad he quedado encantada con todas estas cositas me compre este bolsito que ahora están haciendo las recetas en los bolsitos y está super chévere también entonces les voy a enseñar las cositas que he comprado de primera le compre muchas cosas para lo que es el cuidado del rostro lo primero es esta toallita que me interesó bastante, mami tiene una pequeña pero esta es más grandecita es de la marca Glow y es tono blanco, no tenían otros colores, me hubiera gustado que era sido negra o pink o algo así no en blanco pero bueno, así se ve así es por delante, es esta marca, todavía no había probado de esta marca nada pero se ve como con una calidad así como un poquito más y así y la toallita viene aquí adentro muy muy bonita, de verdad que les puedo decir que la toallita es muy suavecita estoy super tengo una curiosidad bastante grande de probarla y de ver si de verdad funciona como esas toallitas que te quitan el maquillaje es bastante fácil y me gusta la suavidad que tiene la toallita aquí la puedes enganchar y miren que chula ahí también tiene la marca otra vez y es blanca, así es un blanco así como tono champaña esto me costó 10 euros le voy a estar dejando siempre los precios aquí abajito cualquier cosa pero la pueden encontrar en DM fácilmente y me encantó entonces también me compré lo que es de Biore no sé si se dice bien así pero bueno aquí en español yo lo pronuncio Biore y es un Active Coaler que es como de carbón entonces es como tipo mascarillas esta tampoco la he probado hasta ahora me dio curiosidad en estos momentos estoy un poco complicada con mi rostro con la piel y todas esas cosas reseca pero bueno el invierno viene y ya está aquí y pues nada me quiero preocupar un poquito más por el por el la el cuidado del rostro y pues he decidido comprarme esta mascarilla la dejas un minuto y pues después la la eliminas aquí te dice atrás como la debes de usar y es así en negro les voy a enseñar vienen así en estos paqueticos y en total trae a ver uno dos cuatro cuatro paqueticos trae con cuatro mascarillas que creo que es suficiente para empezar a probarla así ¿no? por si no me gusta o no sé o no me va bien con mi rostro y viene así en estos paqueticos eso me gusta mucho que vengan en paqueticos pequeños para que lo puedas probar si no me va pues entonces se lo se lo regalo para adelante ¿no? y la puedes seguir usando otra persona entonces también me compré esta esta es para disminuir los poros y limpiarlos ¿no? entonces también es con cole y es carbón ¿no? contiene carbón es así en negra y entonces aquí te lo puedes apretar y entonces pues tampoco la he probado es de la misma marca me gustó no sé el paquetico así algo curioso quise probarla a ver si de verdad que me me limpia un poco los poros porque estoy fatal últimamente con lo que es el rostro los poros piel seca ay que horror chicas los labios ahora están súper resecos ahora porque viene el invierno y pues se me resecan mucho los labios es terrible entonces esta también la puedes encontrar en DM y pues nada es como si fuera una babita es una babita y te la tienes que aplicar y te haces masajitos y todas esas cosas entonces te la dejas ahí como que te haga reacción y después te la quitas con el agua y pues la estaré probando a ver cómo me va ¿no? también me compré lo que son los Kaltwagstreifen que son estos que de baleas son los que uso lo uso para el rostro o ¿no? para las piernas también se pueden usar pero traen 20 ¿no? y pues yo lo que lo uso es para lo que es esta parte de aquí o para lo que es esta parte de aquí que me saca de aquí de vez en cuando cada cierto tiempo ¿no? es que me lo tenga que hacer siempre ¿no? y entonces pues nada este es con aloe vera y mantelöl mantles son en este momento no sé cómo se llama en español mantel pero aquí me gusta utilizar estas Kaltwagstreifen de baleas son bastante económicas y también me hacen un buen trabajo no me dan ningún tipo de problema ni ni son tan grandes ni tan pequeñas así que me gustan muchísimo estas también me compré lo que es un nuevo pincel ¡ay! que cosa más bella es de Real Technique y la habían sacado la colección NDM tenían como seis diferentes ¿no? pero esta fue la única que me llamó la atención y que yo pienso que la voy a utilizar o ¿no? me hace falta un ejemplo pues para lo que es el polvo o el rouge ¿no? ya veré entonces está preciosa el color es fenomenal me encantó ese color femenino ¡oh my god! está preciosa ¿eh? aquí no le gusta el lila entonces vienen así esto me costó 15 euros creo que fueron 15 o casi 20 euros ay no me recuerdo muy bien chicas pero no son tan caras no fueron no fue tan cara entonces yo voy a sacársela tienen que color más lindo me encantó el tamaño que tiene la suavidad que tiene de verdad que está preciosa aparte del color que me me llamó mucho la atención y estos brillitos miren que que linda está preciosa ¿no? se parecen a las otras mías de Real Technique pero son en color dorado y pues ay chicas esto es una ricura de verdad que me encantó ¿ve? lo que es para el 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 polvo y todas esas cosas bueno ya yo veré ya lo voy a estar probando entonces voy a decir para qué lo quiero para qué me gusta ¿no? pero la pueden encontrar en DM marca de P2 me compré dos cositas una fue de bueno estos son limit ediciones así que si la quieren alcanzar pues entonces tienen que ir súper rápido para allá para DM porque de verdad que las de limit edición vuelan rápido entonces me compré de primera este primer para los que es los glitter y para los pigmentos todas esas cosas ¿no? entonces me llamó mucho la atención porque yo no tengo yo quería comprarme el de NYX pero no lo encontré cuando yo fui a Douglas entonces no sé cuál escoger y entonces quise probar con este que ya lo tenía a la mano pues entonces decidí comprármelo no me recuerdo muy bien cuánto me costó pero creo que fueron por los tres y tanto o cuatro eh si estuve probándolo allí y me funcionó bastante bien porque tenían también lo que son estos pigmentos ¿no? y me encantó este tono tenían tres tonalidades uno en gold este me recuerda mucho a la sombra de Urban Decay que también está en una paleta y lo venden suelta es esta este tono miren qué cosa más bella entonces aquí lo puedes abrir y pues se echa la cantidad que tú necesitas pero este está preciosa chica miren me voy a echar aquí un poquitico para que ustedes vean no fue muy cara por aquí era la última era el último potico que tenía y mi mamá no alcanzó ella se llevó uno en tono gold así como doradito ¿no? también estaba muy lindo entonces ella dijo que nos íbamos a compartir la mitad yo le daba también del mío pues no hay problema si ella quiere de ese yo le doy entonces chica de la marca Essence sí me compré varias cositas que fue este highlighter glow drops 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 algo así bueno viene así con como con un gotero miren de este también tengo uno que creo que es de pedo entonces me gustó mucho a mí me gusta así como en gotero me encanta y entonces quise probar lo que es este de pedo a ver cómo se ve porque se veía bastante delicadito no es un glow así como tan exagerado pero me gustaría mezclarla como en la base esta porque para highlighter como que es demasiado decente o no sé que lo use para el trabajo se lo voy a mostrar aquí espero que lo puedan ver es bastante flüssig que es como líquida me gusta bastante porque también puedo mezclarla lo que es con la base de maquillaje que a veces por ejemplo la de Lancome es un poquito pura y pues se me hace más fácil también creo que se va a poder trabajar bastante bien con el Beauty Blender y como pueden ver aquí es bastante decentico perfecto para lo que es el trabajo cuando quieras así como un highlight o un glow más delicadito o más decente no nada exagerado entonces es este así se ve el potecito ¿no? y pues me llamó mucho la atención la atención atención yo estoy fatal chica se ve que hace tiempo que no grabo y ahí van a ver Jadeita entonces bueno ese fue el highlighter y también me compré lo que son cuatro labiales exagerados un poco pero me encantaron quiero hacerlo para o usarlo para así para lo que es una fiesta ¿no? cuando vaya de fiesta que no me voy casi nunca de fiesta pero para los videos chicas se ven súper bellos miren son estos labiales líquidos de essence los estuve probando y de verdad que se fijan wow o sea para que tú te lo quite eso te cuesta ¿no? y duran bastante no sé si resequen yo lo estaré probando más a menudo para poder decirle pero los colores me llamaron tanto la atención tenían también en tono mate pero no me gustaba cómo se veían o sea se veían totalmente los labios resecos y no me gustó entonces decidí llevarme los cuatro que son metálicos están preciosos preciosos de verdad que están bellos les voy a poner este verde ven y son nuevos este verde está lindísimo algo exagerado pero algo distinto chicas no siempre los mismos colores miren los voy a poner todos aquí no son unos tonos preciosos están lindísimos miren ese lila y ese rosado yo me los pondría sin problema no tengo que salir extra para ponerme esos labiales así porque bueno el rosado es bastante femenino y el lila es algo un poquito bueno pero me lo pondría ahora los otros dos sí tendría que tener un maquillaje extraordinario o bien bonito o bien elegante para ponerme esos labiales porque bueno no entonces pues nada me encantaron creo que cada uno costaba tres y pico lo pueden encontrar en DM no sé si en otras droguerías pero es tan lindísimo es tan lindísimo me encantaron y pues disculpen a Lleida pero es chiquitica ¿no? y pues nada si les interesan pásense por DM y chequen entonces me compré dos de estos tuchkel o creeme tuch uno es de aloe vera y el otro es de ¿qué dice aquí? es de uy Lilien es de Lilien de la marca Balea no cuestan tan caro cuestan creo que un y pico pero de verdad que ay esto es un olor riquísimo riquísimo ¿no? están los dos riquísimos estuve probando oliendo allí varios pero no me gustaban no no encontraba entonces estos dos fueron los únicos que me llamaron la atención y que me bueno que me dieron deseo de comprarlo para probarlo porque a mí me gustan mucho los olores así como a jabón o a una flor rica rica así ¿no? pero no me gusta estar comprando nada de por ejemplo chocolate o de vainilla no me gusta la vainilla o otras cosas extrañas había uno con guava que es guayaba con rosas y esas cosas ese olía rico pero ya mamí lo tiene así que no decidí comprarlo por eso Jada por supuesto decidió comprarse algo también les voy a enseñar fueron unos ticas para las uñas y ella me dijo que yo le hiciera las uñas y que le hiciera los esticas ¿no? aunque ella se lo descascraña después ella tú le pintas las uñas la tía le pinta las uñas a Karelia siempre se pinta las uñas los domingos y entonces ella va para allá y le dice tía píntame las uñas entonces Karelia se la pinta y ya la media hora pues está ahí quimicosa es que escarañándose las uñas el color pero bueno ella quiso y pues vamos a ver si se los dejan porque están bastante bonitos este con Einhorn que es el unicornio está precioso están bien bonitos tienen muchos motivos bonitos ahí y le compré unas felpitas para ella porque ella sí necesita mucha felpa me encanta tener suficiente felpa para ella y estas son fenomenal esta es de la marca DM de Evelyn trae 3 y cuestan 2.45 y tú Dios mío o sea por un pedacito de felpa pero bueno da igual y pues nada chicas eso fue lo que compré el DM no fueron muchas cosas pero me encantó todo les quería enseñar este de verdad que chica de Kiko fue un regalo de mi amiga Vanessa me lo trajo de donde fue ay donde estuvo mi hermana Karelia Holanda de Holanda me trajo esto un regalo estuvo muy bien comprado Vanessa muy buen regalo me encantó hoy me lo puse a las 7 de la mañana y ahora tenemos les voy a decir las 6 de la tarde y miren no está lindo a mi me encantó porque tiene como así un tono como grau como que tirando a grau no sé es como un tono ay el español a veces me saca de que yo gris es un tono así extrañito pero me encanta entonces se los recomiendo chicas es el 09 y el colorcito el nombre de color bueno aquí además dice 09 no sé y es de la marca Kiko así que si les gusta Kiko se los recomiendo de verdad con los ojos cerrados pueden comprar solo me encantó me encantó porque normalmente uso siempre los de MAC pero este para nada reseca los labios y eso es lo que más me importa no que no reseque no entonces chicas pues nada les voy a estar haciendo otro video pero este va a ser para lo que es Instagram así que si no te has suscrito todavía a mi Instagram te invito a que te suscribas y me sigas para que veas todas las fotos que yo voy publicando y también videitos de maquillaje o de otras cositas y pues nada para que estés ahí un poquito más cerquita conmigo ya saben también tengo un canal de blogs donde pueden ver videos de Cuba videos en Alemania o videos de América así que te voy a dejar siempre en la cajita de información todos los links directos a los canales y pues me encantaría que te chequearas y te pasaras por allá y te suscribieras así que recibo un gran beso de mi parte la quiero muchísimo cuídense mucho hasta el próximo video bye